Vaya, vaya, fresa, vaya, vaya Rubor, rubor, carra roja Chímido, chímido, soy tan chímido Con la verde en mi cabeza Verde, verde, con la cola verde Soy tan chímido, pero está bien Mírame, soy una fresa bonita Fresa muy, muy bonita Si eres tímido, puedes cantar conmigo Vaya, vaya, fresa, vaya, vaya Vaya, vaya, fresa, vaya, vaya Rubor, rubor, carra roja Chímido, chímido, soy tan chímido Con la verde en mi cabeza Verde, verde, ¡guau! Con la verde Soy tan chímido, pero está bien Mírame, soy una fresa bonita Fresa Fresa muy, muy bonita Si eres tímido, puedes cantar conmigo Mírame, soy una fresa bonita Fresa Fresa muy, muy bonita Si eres tímido, puedes cantar conmigo Yendo, nena, 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 nena suscribete Gracias por ver el video.